que soy joven otra vez. Si te quedas conmigo, no podré. ¡No, papá! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Un niño no tiene hijos, Rumble. Perdóname, pero es así. No te resistas. Ambos sabemos que estarás mejor sin él. Jamás debí haber sido tu padre. ¡No! ¡No! Hola, amiguito. Por lo que veo, me traes un obsequio. ¿Dónde está?